Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Vamos a la primera lección estudio bíblico del día de hoy. Comenzamos con Gálatas, Gálatas capítulo 1. Hoy día lunes comenzamos con Gálatas capítulo 1. Abran su Biblia, acompáñenos porque versículo a versículo, capítulo a capítulo Estaremos escudriñando las escrituras Vamos a conocer lo que significa el énfasis que pone Pablo a los gálatas Las salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe No hay un evangelio diferente que a través de las obras podamos ser salvos Primeramente somos salvos y únicamente a través de la gracia Ese es el estudio de Gálatas y comenzamos con la lectura en la voz del Pastor Levi García Que Dios le bendiga y vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y la Iglesia dice, Amén El título es Salutación, así es que comenzamos a su letra Versículo 1, Pablo Apóstol No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un Evangelio diferente No que haya otro, sino que haya alguno que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho también, ahora lo repito Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido Sea anatema Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Jesucristo Padre te damos gracia en esta mañana Porque sabemos que así como ha utilizado a tu siervo el doctor Puerta Va a utilizar a nuestro hermano el pastor Juan Luque Señor Creemos que hoy van a ser muchos los que van a salir beneficiados Utilízalo juntamente con los que le acompañamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Que Dios me lo bendiga Amén Que Dios le bendiga Amén Que Dios le bendiga al cielito Amén Al cielote también Y a toda esa gente hermosa Que continuamente están pendientes de estos matutinos Bendito sea el Señor Usted se preguntará ¿Y dónde está el hermano Puerta? El hermano Puerta está escondido Con Dios Subió al monte Ya teniendo en cuenta que ya la gira está encima Quedan solamente 19 días Para empezar esta gran gira Y siempre el siervo del Señor Antes de que llegue el día de la gira Él se esconde con Dios Para pedir Por toda esa gente Que asisten a las concentraciones Por los enfermos Por la gente que se van a entregar Él primero los presenta aquí delante del Señor Por lo tanto que cuando llega allá Al lugar donde se hacen las concentraciones Ya el Señor los tiene blandititos A los pecadores los tiene temblando Esperando nada más la palabra Y los enfermos esperando el milagro Amén ¿Por qué? Porque ya se ha pagado un precio Así que vamos a hacer una oración de inmediato Por nuestro hermano Puerta Para que el Señor los fortalezca Teniendo en cuenta que Él La edad que tiene Pues No es tan fácil Pero Dios lo fortalece Como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy Amén Padre Te encomiendo a tu siervo Dios mío Para que tú lo ayudes Le des mucha fuerza En el nombre de Jesús de Nazaret Que tú estés con él ahí Señor Ayudándolo Protegiéndolo Libérándolo Y dándole cosas grandes Unción de Dios Poder de Dios Sobre su vida En el nombre de Jesús de Nazaret Que no lo vean a él Sino que te vean a ti Señor En el nombre de Jesucristo Mira su garganta Señor amado Úngela En el nombre de Jesús de Nazaret Recibe la gloria Y la honra desde ahora y para siempre Amén Y amén Gloria al Señor Aquí entramos Vamos a estudiar La carta De Pablo A los Los de Gálata Ok Aquí dice Según Según se entiende De que esta carta La escribió Pablo En su tercer viaje Misionero Y él Está preocupado Él está preocupado El apóstol está preocupado Porque esta gente Esta gente Como Se piensa Y según los estudios Que es un lugar De encrucijada De diferentes personas Que llegan ahí Y la gente Habían recibido La palabra Pero parece ser Que estaban agarrando Por otro camino El apóstol Pablo No está muy contento Cuando él escribe esta carta No está muy feliz Y quizás algunos pues Quizás lo tendrán En poco a él ¿Quién es Pablo? No hombre O sea en otras palabras Habían agarrado Otro camino Y el apóstol Pablo Entonces Le dice aquí Encabezando la carta Que le envió A los de Gálata Dice Pablo Oiga esto Pablo Apóstol No de hombre Dígalo conmigo No de hombre No de hombre Ni por hombre Ni por hombre Detengámonos ahí No de hombres Ni por hombre ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo No se fue A un instituto bíblico Donde dan esos Esos títulos Esos papelitos Esos cartoncitos Dice nuestro hermano Puerta No No se anotó ahí Pagó 700 dólares Para que le dieran Un cartoncito Si le busca Si le fuesen buscado Al apóstol Pablo Algún pedacito De cartón Por allá Firmado por alguien Como apóstol Él no tenía nada de eso Y tampoco un anillo De apóstol Porque eso Lo dan los hombres Aquí lo venden A mí me ofrecieron La otra vez El doctorado En divinidad Me llamó Alguien Me dice No hermano Usted merece Un doctorado En divinidad Y yo le digo ¿Qué cosa es eso? Y me dice No divinidad Es la máxima La máxima Condecoración La máxima Este Grado De un De un Predicador De un ministro de Dios ¿Cómo se llama? Le digo yo Doctor en divinidad Yo le dije Mira Yo creo que es mejor Que me deis El título de Doctor en debilidad Es más fácil Hermano ¿Y cuánto vale 700 dólares? Para tener Doctor en divinidad ¿Usted sabe lo que es divinidad? Conocerle La mentalidad A Dios Conocer Los secretos De Dios Eso lo dan Los hombres El apóstol Pablo Aquí dice No de hombres La gente Pelea por un título Y pagan Cualquier cantidad Para alcanzar Un apostolado No importa Cuanto cueste Lo importante Es que tenga Un cartoncito Que diga Doctor Doctor Apóstol 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 Roberto Pérez Vaya Eso Roberto Hubo alguien De nosotros De la luz del mundo No tenía doctorado Aquí Y se fue No tenía Apostolado Y entonces se fue A los días Yo lo veo Que cargaba una cosa Que decía Apóstol Mayor Estaba viejo Estaba viejo Yo creo Apóstol Mayor Aquí dice Bien claro Pablo no era apóstol Porque un hombre Llegó y le dio Un papelito Como apóstol No era apóstol Porque había estudiado En una escuela Por allá Y le dieron Su apostolado No señor Dice No de hombre Ni por Hombres Cuantos apóstol Habrán por ahí Que se han puesto Ellos mismos Apóstol Pero No Son nada La Biblia dice Que son mentirosos Y aquí dice Si no por Jesucristo Y por Dios El Padre Que bueno Cuando Dios Da las cosas Vienen garantizadas No se apichan Cuando Dios Da las cosas Hermano Que el diablo Se ponga A hablar Lo que diga Lo que quiera decir No importa El asunto es Que si usted Dios lo llamó Para algo grande Es Dios Que se lo dio Nadie puede Quitarle eso Porque es Dios Que se lo dio Si usted Si usted Es un pastor Usted no es Pastor Porque Juanluque Lo nombró Pastor No No Yo puedo Nombrar Una persona Que me digo Ay Dios Quien me manda A mi Ponerlo de pastor Si no sirve Como pastor Los hombres Los hombres Podemos poner Pastores A que pastores En cualquier lado Pero que tenga Esa bendición De ser De verdad Pastor Ejerciendo Ejerciendo el trabajo Como tiene que ser No es tan fácil Hay pastores Que yo he tenido Que decirle Banito Yo creo que A usted le queda Mejor Ir a sembrar Papa ¿Por qué? Porque que no Hace nada La iglesia En vez de crecer Va para atrás Y para atrás Y para ahí Cuando los agarra Los agarra De atrás Para adelante Insulta a la gente Y una cantidad De cosas No le da ejemplo Yo le digo No chico Lo mejor Vete a sembrar Papa Que te da Mejor resultado Hermanos Queridos Pero cuando Dios da Es porque Dios sabe Lo que usted Tiene Por lo tanto Hay mucha Diferencia Que a nosotros Nos pongan Los hombres Y otra cosa Es que Dios Nos ponga ¿Cómo sabemos Esto? Hermano Cuando un pastor Dios lo pone Lo tiene como Pastor y de verdad Es un pastor Ese pastor Rinde Ese pastor Da Ese pastor Es un ejemplo Ese pastor Hace un gran trabajo ¿Por qué? Porque Dios Le ha dado Esa bendición De ser Un pastor Ejemplar Y aquí dice No De hombre Ni por hombre Sino por Jesucristo Y por Dios El Padre Que lo resucitó De los muertos Tampoco Jesucristo Le dio Un cartoncito Firmado Por Jesucristo Y por el Padre Bueno Cuando te pregunten Si tú eres apóstol O no Muéstale este papelito Mira aquí está La firma de Jesucristo Y la firma Del Padre Muéstrale Que si eres Él tuvo que defender Su ministerio De apostolado Hermano Fuertemente Porque algunos Dicían No Ese no es nada Ese no es nada Y él tuvo que defender Eso Porque él creyó Que Dios Lo había llamado Para cosas grandes Y aunque algunos Se le atravesaron Él no hizo caso De eso El hombre de Dios Que Dios le ha dado Esa bendición De servir Nadie lo hace Retroceder Ni siquiera Que la mujer Se vaya No señor Esa mujer De Dios Mire que el hombre Se descarrile Que el hombre Se vaya Por otro lado Se vaya Con otra mujer Con otra mujer Esa persona Sigue adelante Porque sabe Que lo que ha recibido Viene del Padre Y viene de Jesucristo Y el Espíritu Santo Se lo ha confirmado Lo importante Estar seguro Lo que tenemos No lo dio Dios O es que Lo hemos buscado Por ahí Quebrándole las piernas A los demás Tratando de meternos Tumben a Henry De ahí Para yo meterme ahí Malponiendo personas Para escalar Eso lo hacen Los hombres Hoy día Y en todos los tiempos Tratando de tumbar A unos Para montarse ellos Dios No trabaja así Si Dios Te da algo Tú no necesitas Tumbar a nadie Dios te pone Dios te ubica Dios te honra Donde vayas ¿Por qué? Porque es algo Que viene de Dios La diferencia En esto Está En que nosotros Tengamos bien claro A quien servimos Quien nos ha llamado Quien nos preparó Para este trabajo Y hacerlo mejor ¿Para qué? Para demostrarle A Jesucristo Y al Padre Y al Espíritu Santo Que de verdad Nosotros entendemos El llamado Que Él Que Él nos hizo Para su servicio Dice el verso 2 Y todos los hermanos Que están conmigo A las iglesias de Galacia Ahí está El encabezamiento De la carta Él hace la carta Y Él dice A todos los hermanos Que están Y todos Los hermanos Que están conmigo Quiere decir Que Él Saludaba Le daba estos consejos A la iglesia De los Gálatas Pero también Se refiere a que Él no estaba solo Que Él tenía Otras personas Que Él no era Un solitario Yo le escribo aquí No Para mí Yo pienso Y creo Que el apóstol Pablo Se hacía acompañar De gente de Dios De gente de Dios Y seguro Que Él consultaba Y Él averiguaba Él consultaría Con su gente Los cercanos ¿Cómo les parece? ¿Cómo están trabajando allá Los Gálatas? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿No han oído nada por ahí? ¿Qué han oído? No, lo que se ha oído Que parece que ellos Empezaron en el espíritu Ahora terminan con la carne Y que no sé qué Y lo asesoraban Hay que escribirles Pablo Hay que escribirles Hay que amonestarles esa broma Porque están agarrando mal camino Él se dejaba asesorar Por esa gente que estaba cercano Y Él Cuando les escribe Dice Y todos los hermanos Que están conmigo Yo no estoy solo Yo no es que soy El llanero solitario Desde aquí bombardeo A todo el mundo No señor Aquí está la gente Que me acompaña Así que En nombre de ellos También Les escribo Dice A las iglesias de Galacia ¿A cuáles iglesias? ¿A la luz del mundo? No, a todas las iglesias Todas Es que la palabra de Dios No tiene límite No tiene límite Dios Cuando manda una cosa Lo manda para todos Y aquí el apóstol Pablo Manda una carta No limitada para solamente La iglesia tal No Él Le mandó la carta A todas Las iglesias Cuando se habla de iglesias Es las diferentes iglesias No importa la denominación que sea Estas cartas no solamente son para una iglesia Es para todas las iglesias Es para todas las iglesias Cuando se habla de una iglesia Se está hablando de un grupito Que se reúne en asamblea Donde ahí se reúnen para alabar al Señor Es una iglesia Si lo aplicamos personalmente Nosotros Somos Templo Somos templo Porque en nosotros Habita el Señor El Señor está En el grupo Está con cada uno de nosotros Está en las grandes concentraciones Porque Él Está en todo lugar Dice Y todos los hermanos Que están conmigo A las iglesias de Galacia ¿Qué les deseaba? Gracias Y paz Amén ¿Qué les deseaba? Deseaba a las iglesias de Galacia Gracias y paz Gracias Gracias de qué? Gracias Gracias para predicar hermano Amén Hay personas que no tienen gracias Si no tienen gracias ¿Qué son? Hay Dios Ok Pero Importante es Tener la gracia de Dios Tener la gracia de Dios Con nosotros ¿Por qué? Si usted tiene la gracia de Dios Puede tener la cara fea Como la de Debbie Ay Dice el hermano Puente de País A Mr. Bean Bueno Aunque tenga la cara fea Pero si tiene la gracia de Dios Ay hermano La gente le gusta oír Bien La gente le gusta oír ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios O sea que aquí Usted dice No yo no puedo predicar Y la gente no me quiere ni ver Yo soy muy feo No tengo presentación No hombre Imagínese la presentación Que tiene ese que sale Que no tiene ni brazos Ni piernas ¿Qué muestra él? Nada más el tronquito Así como un muñequito Y le ponen una cabecita Y él Como un balón Con una cabecita arriba Hermanos queridos Si vamos a realidad Ese caballero No es bonito Bueno para mí no es bonito Para la esposa Se puede hacer Pero Pero sucede que Él cuando habla La gente le gusta La gente le gusta lo que cuenta ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios Amén Aquí no es La presentación Que es importante Claro que sí Es importante Cuando usted va A una actividad De gente importante Así como el hermano En Rialdana Uno tiene que ponerse bonito Y diga No a mí me da vergüenza Presenta a mí Allá así Delante de estos dos Dos No Gente fuerte 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 Se visten tan bonito Y yo No yo voy a ponerme La corbata también Porque Yo me veo muy feo Ahí en medio De esos dos caballeros Si quiere le presto Una camisa A la mía Ay Dios Se la parro Pase Ahí si es verdad Que me echáis A perder completo Se arropa Se arropa Hermanos queridos No importa Que usted Sea chingo Ay Dios No importa Que usted sea Ñañañañañañañaña No importa Si tiene la gracia De Dios Predique Amén Aquí hay un hermano Muy conocido Que Dios lo bendiga Mi hermano Pinto Donde esté Que Dios lo bendiga Amén Un trabajador Del Señor Por muchos años Y él estuvo En Maracaibo Y él Predica Porque todavía Predica Y sucede Pero él predica Él es así Medio faño ¿No? Y él está Predicando Una campaña Está predicando Muy emocionado Llega un Un ingeniero En petróleo Y se queda Observando Al hermanito Que casi no se le Entendía lo que decía Pero él le llamó La atención Eso Y se quedó Observándolo Oyendo Pues que pasó Cuando el hermano Hizo el llamado El ingeniero pasó A entregarse al Señor Ok Pasaron los tiempos Voy a Maracaibo Y me pongo Y me pongo a hablar Con ese hermano Ingeniero Que si como Él conoció al Señor Y él me dice Hermano Mire yo fui a una Campaña de un hermano Que es fañoso Que no se le entiende Nada que es lo que dice Pero Hermano Yo me puse a observar Los tremendos Sacrificios Que él hacía Para hablar Y yo dije Dios mío Como es posible Que este 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 hombre No habla tan fino Y hace tremendo Sacrificio Venirnos a nosotros A predicar aquí Y yo que soy Ingeniero Que estoy preparado Que estoy haciendo yo Yo me voy a entregar Porque como nadie pasaba Él dice No, no Nadie pasaba Yo voy a pasar Y él pasó Y se entregó Al Señor ¿Por qué? Porque es la gracia De Dios Hay personas Que creen Que son ellos Los que se la comen Hay tremenda Multitud Se entregó Es mi mensaje Mi mensaje Mi presentación Es que yo hablo bien No hermano Es la gracia De Dios Amén Es la gracia De Dios Lógicamente Es importante Que el predicador El pastor El ministro De Dios Hermano Tenga Tenga La gracia De Dios ¿Para qué? Para llevar el mensaje Pero también Hay personas Que no saben Tratar con la gente Cuando hablan Con la gente Son medio así Como déspotas No les gusta Oír a nadie Entonces Eso Es peligroso Porque La gracia De Dios Nos hace ser Gentiles Gentiles En el sentido De que Atendemos La gente Con alegría Con gozo No de mala gana Saludamos La gente Con una sonrisa Porque si a uno Lo saludan Dios te bendiga No provoca No provoca Una sonrisa La gracia de Dios Nos hace sonreírnos Hermano La gracia de Dios Nos da las palabras Que la gente Necesita La gente dice Ay pero este hombre Este hombre Tiene una cosa especial Que es lo especial Que tiene Que él trata Con todo el mundo No tiene un gran Mensaje Pero le gusta Atender la gente Habla con ellos Esa es la gracia De Dios Mientras que hay otros Que hablan bonito Tremendo mensaje Pero sucede Que no habla Con nadie Con nadie Ni siquiera Con la mujer De él Que hay mujeres Que dicen Esposas que dicen No Él conmigo No habla Pues si no tiene Gracia Ni con la mujer Como será Con los demás Entonces Eso es negativo Nosotros tenemos Que entender Que el deseo De Pablo Para la gente De Galacia Es que Se metieran Esto en la cabeza Que entendieran Cuán grande Era la gracia De Dios Para con ellos Para no dejar Nosotros El amor de Dios En nuestra vida Para no olvidarnos De lo que Él hizo con nosotros Necesitamos Entender Lo hermoso Lo grande La gracia Divina Que nos alcanzó Cuando estábamos Perdidos Que nadie Daba medio Por nosotros Dice Gracia y paz Sean a vosotros Cuanto queremos Gracia y paz De parte del Señor Amén Amén Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero No quiero ser un amargado No Señor Yo no quiero ser un amargado Yo no quiero ser una persona Cerrado Así como Si no habla No habla con nadie Una persona Bruto No yo no quiero ser así Yo quiero Terminar mi día Que es dentro De 80 años Más o menos Que terminar Mi día Pero alegre Gozoso Contento Amén Pero yo no quiero Terminar mi día Amargado Por ahí No Señor Yo quiero Siempre contar Con la gracia De Dios Amén Dice Gracia y paz Sea a vosotros De Dios el Padre Y de nuestro Señor Jesucristo Estamos llamados A creer Que la gracia De Dios Nos alcanzó Y que nosotros Con la gracia Que Dios Nos ha dado Vamos a alcanzar A otras personas Para que también Sean salvos Recuerde que la salvación Es por Gracia Amén Es por gracia Por lo tanto Tenemos que permanecer En ella En el nombre Del Señor Jesucristo Que Dios Se le bendiga Amén Y es Gloria a Dios 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 Bueno Nos sentimos contentos Ya Dios Ha venido Dándonos La La iniciativa O sea El abreboca Como nosotros Llamamos De esta enseñanza Y acá Nuestro hermano Juan Me está entregando A mí Una gran bendición Como es Claramente Este Involucrar A Dios A Dios En todas Dice la escritura El cual Se dio A sí Mismo Por nuestros Pecados Para Librarnos Del presente Siglo malo Conforme A la voluntad A la voluntad De nuestro Dios Y Padre A quien Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén O sea que nosotros Estamos Acá en una Salutación Y en este Saludo Pablo Nos enseña A nosotros Que tenemos Que involucrar A Dios Y yo sé Que allá Donde está El cielote Y acá Donde está El cielito Nosotros Hemos entendido Que la única Manera De permitirnos Ver La gloria De Dios De ver El triunfo De ver Los beneficios Es involucrando A Dios La misma Escritura Nos enseña A nosotros Que separado De Dios Nada Podemos hacer Por eso Usted que nos Está observando Hoy a través De la emisora De la televisora Y nos está oyendo A través De la emisora Quiero que sepa En el nombre Del Señor Jesucristo Que ya Este saludo Nos está dando A nosotros Una sugerencia Para triunfar Si usted Quiere triunfar Usted La única manera De hacerlo Va a ser Involucrando A Dios Si usted Tiene a alguien Que está a su lado Y usted Quiere hacer Como una encuesta Para probarlo Dígale Que prefieres tú Triunfar O fracasar Le aseguro Que él le va a decir Inmediatamente La única manera Que yo deseo En esta vida Es de triunfar Porque nadie Quiere andar Fracasado Bueno Si usted Quiere triunfar Le estamos dando Ya la sugerencia Y es Jesucristo Si usted En esta mañana En este momento No sé Entre los cinco Continentes Que hora es Pero si usted En este mismo momento Que nos está viendo O nos está oyendo Por la internet Sepa que a través De estos matutinos Dios le está dando La salida Hay muchas personas Que ahora En este mismo momento Desean quitarse la vida Pero porque desean Quitarse la vida Porque no tienen A Jesucristo Envolucrado En su vida Hay muchas personas Que desean Dejar el matrimonio Dejar a su esposa Y dejar a sus hijos Porque hay personas Que piensan Que en el hogar No va a haber problema No va a haber dificultades En un sentido Figurado Yo siempre he dicho Que el matrimonio Es como un barco Que va de un puerto A otro puerto Pero mientras No hayan tormentas Mientras no hayan Dificultades El barco va normalmente Pero no se sabe Si es un buen barco Cuando se descubre Que es un buen barco Cuando en medio De la tormenta Él se mantiene firme Pero mantenerse firme Sin hundirse No lo puede hacer Usted solo La única manera De que no naufrague Su vida Su esposa Sus hijos Los que están En su contorno Es involucrando A Jesucristo Involuque a Cristo Y usted verá Que su vida Será diferente Y el versículo Dice Para que tengamos Una idea Porque hay un porqué Él no está diciendo Que tenemos que involucrar A quien Involucrar a Dios Pero una pregunta Que ya está siendo contestada Es porque El versículo dice El cual Se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos Del presente siglo Malo Que es lo que va a producir Jesucristo En nuestra vida Va a librarnos Del pecado Y de los días Malos Hay algunas personas Que se han equivocado Como hace tiempo Atarás Yo utilizaba Quizás Este Ese pedazo De planta De sábila Para que se fueran Los malos espíritus O una mano Que decía La mano poderosa De Dios Pero cuando se caía Se quebraba Pero que Esa no es ninguna Mano poderosa Y yo no quiero Antagonizar Con usted En el sentido De religión Pero si quiero Decirle Que la única Mano poderosa No es de yeso Ni de cartón La única Mano poderosa Es aquella Que murió Oiga Con Jesucristo Pero que al tercer Día resucitó Cuando las mujeres Llegaron A buscarlo En el sepulcro Para echarle Las especies aromáticas ¿Sabe lo que Dijeron ellas? Le dijeron los ángeles No está aquí Ha resucitado Esa Del Cristo vivo Sí Esa tiene poder La misma escritura Dice Que no se han acortado Y aquí tenemos Que hay que involucrar A quien Hay que involucrar A Jesucristo Involúcrelo Porque este es El único propósito Que hoy Dios Le está mostrando Si usted no quiere Fracasar Vamos a involucrar A Dios ¿Por qué? Porque si involucra A Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Usted tendrá Diferente vida Ya usted tendrá Esperanza ¿Por qué tendrá Esperanza? Tan sencillamente Porque los que Reciben a Jesucristo Lo involucran En su vida Y anotan su nombre En el libro de la vida Tienen esperanza De que Jesucristo Fue a preparar En el reino En el reino De los cielos Moradas Para él Y nosotros Partimos de esta tierra Porque de claro Humanamente morimos Pero según la fe Y de la escritura Nosotros no morimos Nosotros Dormimos ¿Por qué nosotros Dormimos? Tan sencillamente Porque el creyente No muere El creyente Duerme Pero porque el creyente No muere Sino que duerme Porque él Involucró A Jesucristo En su vida Pero si usted No involucra A Cristo En su vida Lamentablemente Usted no dormirá Usted morirá Y resucitará En la segunda Resurrección ¿Sabe para qué? Para recibir Un castigo De juicio De sentencia Que ya establecido Para ir al infierno Involucre a Cristo En esta mañana Se lo decimos En el nombre Del Señor Jesucristo Ahora fíjese Lo que dice La palabra librar Es que lo va a librar No tan solo En el sentido espiritual Sino que también Lo va a librar En el sentido literal En muchas ocasiones Oiga bien En muchas ocasiones Nosotros hemos visto La mano de Dios La mano de Dios Moverse Juntamente Para librarnos En una ocasión Yo llevaba un camión Yo recuerdo Que yo repartía Gaseosas Y estaba en Acarigua Y de pronto Escuchó Mi hermano Que era el que me ayudaba Él ayudaba A meter El material O sea A los negocios Y él escuchó Cuando uno De los malandros Que estaban allí En ese lugar Dijeron Vamos a darle A este hombre Fíjese A este es el que hay que robar Y otro le dijo No señor A ese no hay que robar Porque ese es evangélico ¿Quién me libró allí? El señor ¿Quién venía atrás? Lo robaron ¿Por qué? Porque no tenía involucrado A Dios Hoy Ya que hoy Es el día Que Dios le está diciendo Que lo involucre En su vida Porque Dios quiere hacer Cosas maravillosas Con usted Y sigue diciendo La escritura En el nombre De nuestro señor Señor Jesucristo Conforme a la voluntad De nuestro Dios Y Padre Quiere decir Oiga bien Que la voluntad De Dios Fue entregar A su único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Entonces Dios Está Oiga En la voluntad Dándole a su hijo Y esto hay que tomarlo En cuenta Porque hay que tomarlo En cuenta Hay una cantidad De personas Que nos están oyendo Y deben haber Padres de familias allí Seguro que hay muchas mamás Y que hay muchos papás Pero al decirle De muchas mamás Y de muchos papás Quiero decirle algo ¿Qué le voy a decir? ¿Cuánto estarían dispuestos A entregar a su hijo Para salvarle la vida Quizás A un delincuente Que día antes Le violó a su hija? De seguro Que nunca lo haría Y aún si no lo hubiese violado Nunca lo haría Y ni por nadie Aunque salga algún osado Pero por nadie Lo haría Pero esto nos muestra Siempre tenemos Cantidades de hijos Por ejemplo Yo tengo 11 muchachos Y de seguro De estos 11 muchachos Algunos Quizás Es más tremendo Que otros Algunos Tienen un carácter Más fortísimo Que el otro Pero sin embargo Como sea A mí me dicen Que entrega a mi hijo Y me va a costar Entregarlo Pero en la voluntad De Dios No le importó Entregar a su único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Por ejemplo Prostituta Se salva Oiga Malandro Se salva Borracho Se salva Brujo Se salva Homosexuales Se salvan Pero porque Se salva Porque hubo una voluntad Perfecta Y es la voluntad Del padre Entregando a su único hijo Bendito sea el nombre Del señor Y el versículo Para terminar Que es el versículo 5 Dice A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Una de las cosas Que nosotros Tenemos que entender Que lo que hoy somos Por eso que lo involucramos Es que Damos a entender Y sabemos que es así Que a Dios sea la gloria Lo que nosotros sabemos Lo que nosotros Podemos ayudar Sabemos que a través De estos matutinos Cantidad de personas Están recibiendo ayuda A través de estos matutinos Paralíticos Se han levantado A través de estos matutinos Ciegos Han llevado la vista Han recibido vista nueva No tan solo literal Sino también espiritual Unos que iban mirando Hacia la maldad Hacia el pecado Para causar destrucción Hoy están viendo diferente Están viendo camino Al reino de los cielos Ya no andan haciendo la maldad Sino que andan predicando A Jesucristo Yo no sé Hasta donde usted Ha podido prosperar En su vida Como creyente Y esto ya nos involucra A nosotros Como creyentes Sepa que cualquier beneficio Cualquier gracia Que haya recibido Oiga bien Oígame bien Y haya tenido beneficios Tanto espirituales Como material A Dios sea la gloria Hoy es un buen evangelista A Dios sea la gloria Hoy es un buen pastor A Dios sea la gloria Como mi pastor acá Hoy es un buen director A Dios sea la gloria Como nuestro pastor El doctor Puerta Hoy es un gran director internacional Gran propulsor de este evangelio A Dios sea la gloria Y si ellos le han dado La gloria a Dios Que nos toca a nosotros Darle la gloria A Dios Que Dios me les bendiga Y que Dios Me les guarde Gloria a Dios 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 Galaxia Ciudad Donde Pablo Llevó el evangelio Dice que esta carta Fue escrita 49 o 52 años Después de Cristo Mis amados hermanos Pablo Como siempre Preocupado Como siempre lo decía Lo que siempre Se agolpa Sobre mí La preocupación Sobre los creyentes El trabajo de un pastor De un director Estar preocupado Por el creyente Por la obra del Señor Para que no entren Las cosas dañinas Para el completo evangelio Por eso es el motivo De esta carta Donde la gente Allí en Galaxia Pues había gente Que habían enseñado La virtud de hablar De que no Hacían falta las obras Para entender Las gracias de Dios No entender Que la gracia Es un regalo De Dios Dios en su amor Y en su misericordia Como dice Juan 3.16 De tal manera Amó Dios Al mundo En que ha dado A su hijo Jesucristo Esa es la gracia De Dios El regalo de Dios Para cada uno De nosotros Nadie puede ser salvo Dios Lo encerró Todo bajo pecado Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Vuestra justicia Son como trapo De inmundicia Somos pecadores Podrá acaso El leopardo Cambiar su piel Podrá el etíope Cambiar su Su fisionomía O su piel Así vosotros Por más que vosotros Intentéis No podéis recibir La salvación Sino a través De la gracia El regalo De Dios Por eso Pablo Le dice Estoy tan Maravillado Me gusta cuando Comienza Porque Pablo Era una persona Decente Los hombres De Dios Tienen que ser Decentes Saludan Pablo Entró con la carta Saludándole Bendiciéndole Hay gente Que no bendice Pues ni al cochino Que tiene en la casa No bendice Pues ni a la gallinita Uno tiene que aprender A saludar En la mañana Al vecino Good morning Hágalo Hágalo En inglés Hágalo También En hebreo Salude Eso no cuesta Nada Decir buenos días Buenas tardes Muchas gracias Se le agradece Por favor Ay que maravilloso Hay que Atender Nosotros Lo que significa Las normas De la buena educación Dios me le bendiga Todito No ve Lo estoy bendiciendo Amén Gracias Estoy tan Maravillado Dice Pablo Que os Hayáis O hayáis Alejado De el Que os Llamó Nadie Puede estar En el evangelio Si no hay Alguien Que lo ha Llamado Y ese Que lo Llamó No es El pastor Ese Que lo Llamó No es El evangelista El único Que puede Llamarlo A uno Es el Espíritu Santo De Dios Jesucristo Lo dijo Les conviene Que yo me Vaya Porque si no Me voy El Consolador No vendría El Espíritu Santo Vendrá Para convencer Al mundo De pecado Usted Es llamado A través De un predicador Pero está El Espíritu Santo Ahí Llamándolo A usted Para que usted Venga Al encuentro Con el Señor Porque nosotros No tenemos Palabra Para que usted Sienta Compulsión En su corazón De que ha pecado Que ha desobedecido A Dios Allí Está El Espíritu Santo De Dios Y Pablo Le dijo Estoy Maravillado De que tan Pronto Os hayáis Alejado De aquel Que os llamó Por la Gracia De Cristo Que hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo A través De la Unción De su Manifestación Convence Al mundo De pecado Nos dice A nosotros Mira Cristo murió Por ti Eso que murió En la cruz Del Calvario Cuando lo Golpearon Cuando Él Lo escupieron Cuando Él estaba Allí Cuando Él Extendía Su Mano Lo hizo Por ti Para ti Hay condenación El diablo Va para un lugar Llamado El infierno Tú no tienes Que ir Para allá Porque Dios Ha colocado Un lugar Maravilloso Donde no hay Llanto Tristeza Ni dolor El Espíritu Santo Toca Habla El corazón Nos llama A la gracia Que hay Perdón Que por gracia Soy salvo Por medio De la fe Y que esto No es de nosotros Nadie Absolutamente Nadie Puede salvarse Que yo soy un buen Ciudadano Soy un ciudadano Ejemplar Está condenado Que yo soy un buen Marido Está condenado Que yo no bebo Está condenado Que usted nació Está condenado Pero hay una gracia De Dios La misericordia De Dios Que te dice Aquí El tiempo Aceptable Hay perdón Hay gracia A través de Cristo En la cruz del Calvario Os ama Dios Que quieren que se salven Donde está la mente Amén Donde está Gloria a Dios Donde está Aleluya Para seguir Un evangelio Diferente Hay un evangelio Diferente Oiga bien Será que hay Un evangelio Diferente Hay personas Que dicen No que yo soy De la religión Popular Que que Cual es la religión Popular Aquí en Guanarela La religión popular Es el evangelio Somos populares Nos vamos A la calle Nos conocen Nos conocen No conocen Ni quien es el sacerdote Pero cuanto no conocen A Juan Luque Cuanto no Los populares Somos nosotros Ese grito Todo el mundo Lo conoce De tal manera Que lo primero Es el evangelio Cristo predicó El evangelio El evangelio Son buenas nuevas De salvación Para todo aquel Que cree Dijo un evangelio Diferente Luego aclara No que haya otro Sino que hay Algunos Que os perturban Digan conmigo Algunos Mano Juan Algunos Que os perturban Y quieren Pervertir El evangelio De Cristo Hay unos Que quieren Perturbarlo Cuando alguien Hace malo No dice no El evangélico No Dicen los evangélicos No los evangélicos Hacen eso Mire No señor Esos algunos Que están disfrazados Se visten como nosotros Hablan como nosotros Pero son una cuerda bellaco Una gente maluca Que lo engaña En una oportunidad En un barrio aquí Llegó uno Decía Aleluya Aleluya Yo soy misionero Yo soy misionero Y el hermano decía Aleluya Y la hermana muy contenta Ay gloria a Dios Este es un aleluya Y le dijo Hermanito El hermanito le dijo Hermano no tengo donde dormir Hermana será que usted Aleluya Aleluya Será hermanita que usted Me puede dar alojamiento Como no Bendito el Señor Venga alojamiento Al otro día Cuando se despertó Se había ido El aleluya De la licuadora El aleluya De las cucharas El aleluya Del televisor Porque hay gente Que se viste como nosotros Por eso es que nosotros Cargamos cartas Nuestra carta De que estamos activos En la obra del Señor Nosotros no andamos Perturbando a nadie Nuestra vida es consagrada Y Pablo le dijo Ustedes tienen en la iglesia Gente que los perturban Gente que los quieren apartar Del evangelio No hay otro evangelio El evangelio no cambia La palabra no cambia Jesucristo dijo Yo soy el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Cuando usted oye un predicador Que dice No que era la costumbre De aquel tiempo Que era la doctrina El modo de vivir De aquel tiempo No, no, no La palabra de Dios No cambia El cielo y la tierra Pasarán Mas su palabra No pasarán Allí le estaban enseñando Que si nosotros Hacíamos buenas obras Que son necesarias Que son necesarias Era la manera de salvarse Jesús, mire El evangelio no cambia Jesucristo no está pegado No está pegado en una pared Jesucristo no está pegado En ninguna iglesia Jesucristo está sentado A la diestra del Dios Padre Todo poderoso Esto no ha cambiado Pórtese bien Que si usted se porta bien A usted se va a salvar Tiene que portarse bien Pero solamente por Jesucristo Por eso los apóstoles le decían En ningún otro hay salvación No hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos No que venga Pon de María Porque María Es la madre de Dios Mire que Que María es la madre de Dios Mi Dios es muy grande María es la madre de Jesús El verbo de Dios Pero María también dijo Mi corazón se regocija En Jesucristo El Salvador Hay unos que le hablan Puro de Jehová Puro Jehová Hay unos que le hablan Puro de Jesús No Aquí tiene que estar Los que dan testimonio Arriba en los cielos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Esto no ha cambiado No hay otro evangelio El evangelio es uno solo Jesucristo lo predicó Y dijo El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido Y cree en el evangelio Cuidadito cuando haya gente Por allí Que le enseñen Otro evangelio No hay otro El evangelio no cambia El evangelio no cambia Y concluye El versículo 8 Dice Pablo Mas si aún nosotros Cuando Pablo dice Nosotros porque Él estaba escribiendo La carta Y había un grupo Si hay un hermanito Que después que le predicó El evangelio a usted Entonces ese hermanito Comienza a lo que predicó Después decir que no era Lo que estaba predicando Que eso no quiere significar eso Ese hermanito Está entrando en la apostasía Ese hermanito Está apartándose del evangelio Lo que nosotros Nos enseñaban antes Ahora no No es lo mismo Ellos están entrando En el engaño Y nosotros Y nosotros no podemos Permitirnos Esta palabra Nos cambia Pablo le dijo No es que Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Oiga bien Mas si nosotros O un ángel del cielo Viniera Y os anunciare Otro evangelio Del que hemos anunciado Sea anatema Sea maldito O sea que usted Está durmiendo Y se le aparece un ángel Yo soy el ángel Ramón El ángel Ramón Te dice Que debes de ir Y vestirte De caqui Vete de caqui Con las posaderas afuera Y di Yo tengo Una nueva religión No señor Si viene un ángel En sueño tampoco Si usted está en el cuarto Y viene un ángel Y yo me llamo Juan Luque Basta peroco viejo Yo soy Juan Luque Y estoy al lado De Dios Le vengo a decir Que se pongan Un sombrerito Y todos con sombrerito Y sale por ahí Usted predicando El sombrerito Y aquí está el sombrerito El que toca el sombrerito El que se quita el sombrerito Que se ponga el sombrerito Y entonces saca Una religión Llamado Llamado El sombrerito Ah se le aparece Un ángel negro Pero brilloso Y le dice Tu puedes tener Tres mujeres Me habló Jehová Aleluya Tres mujeres Dios me habló Porque ya estoy cansado De la que tengo No señor No señor Una sola mujer Espera mano Juan Si señor Si ya tienes que dejar A Carmita No Negativo Si hay un ángel Que viene a anunciarle Otro evangelio No vayas Para los matutinos No vayas Porque ese grito No se debe gritar Y se le aparece Un ángel Que le diga Más bien Haga Chacuncha Chacuncha No No crea Es lo que Dios Manda Y Dios no cambia Pablo le dijo No cambien Este evangelio No cambien La unción Del Espíritu Santo No hablen El hablar No cambien El hablar En lengua No cambien Lo que significa santidad Y no cambien Ese grito Que dice Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias hermano Henry Por ese bombazo Nos vamos con el pastor Roberto Pérez Gloria a Dios Bien Estamos hablando En esta preciosa mañana De que no hay Otro evangelio No señor No hay otro evangelio Hay uno solo Y ese evangelio Es el que salva Y no solamente salva Sino que también sana Bendito sea el señor Así que Si el apóstol Pablo Tuvo una gran preocupación ¿Verdad? Y les alertó A la iglesia de Galacia Sobre las personas Que estaban predicando Un diferente evangelio Hoy día Debe ser también Motivo de preocupación Para nosotros Los pastores Para que alertemos A nuestras iglesias Para que Tengan cuidado Con esos Diferentes evangelios Que han sacado Los hombres Porque yo digo Que estos Diferentes evangelios No vienen de parte De Dios Estos diferentes evangelios Son cosas inventadas De los hombres Bendito sea el señor Así que En esta preciosa mañana Me corresponde Los versículos Nueve y diez Que dice de la siguiente manera Como antes Hemos dicho también Ahora lo repito Si alguno Predica Diferente Si alguno Predica Diferente Evangelio Del que habéis Recibido Sea anatema Pues ahora Busco Pues ahora Busco El favor De los hombres O el de Dios O trato De agradar A los hombres Pues si todavía Agrado A los hombres No sería Siervo De Cristo El apóstol Empieza Diciendo Como antes Hemos dicho Fíjese Y a él Se los había Recordado Él les había Dicho Lo que ya Hemos oído Bendito sea el señor No hay que Escuchar No hay que Atender A esas personas Que vienen A nosotros Predicándonos Un diferente Evangelio Hay que tener Mucho cuidado Porque el enemigo La Biblia dice Que el diablo Se disfraza Como ángel De luz Para engañar Si es posible A los escogidos De Dios Por lo tanto Nosotros Como hijos De Dios Nosotros Como iglesia Debemos de estar Alerta Debemos de estar A la expectativa Cuidándonos Siempre Para que No se nos vaya Infiltrar Una persona Que venga A nosotros Queriéndonos Enseñar Otro evangelio Diferente Del que Ya hemos Estado Anunciando Así que Nosotros Debemos de tener Mucho cuidado Y debemos De predicar El evangelio Que hemos Estado siempre Predicando El evangelio Que predicó Jesucristo El evangelio Que predicaron Dos apóstoles El evangelio Que predicó Bueno Que siempre Se ha venido Predicando Más de dos mil Años Se ha venido Predicando Este evangelio Y hasta ahora Nosotros No podemos Cambiarlo Tenemos que Seguir Predicando Esta palabra Tal como Está escrita Que Dios me Le bendiga Y que Dios Me le guarde Gloria a Dios Adelante Pastor Cáceres Continuamos Con esta Maravillosa Enseñanza El apóstol Hablándole A la iglesia De los gálatas Y dándole En claro Muchas cosas Importantes Y una de las Cosas importantes Era que no Hay otro evangelio No hay Un evangelio Diferente Y él da unas Palabras Importantísimas Acá Y él comienza Ahora en este Esta parte A explicar El ministerio De Pablo Su ministerio Y comienza El versículo Once Dice Más Os hago saber Hermanos De que el evangelio Anunciado por mí No es según Hombre Hay una serie De palabras Acá Que el apóstol Comienza A hablar Y una de las Cosas que me Llama la atención Es más Os hago Saber Y esto es lo que Siempre se Caracterizó El apóstol Pablo En enseñar En hacer Saber las Cosas En enseñar La doctrina La mayoría La mayoría De las cartas Que leemos Del apóstol Pablo Habla Claro Habla Directo No hay Un trasfondo Oscuro Sino Con claridad Y que importante Es Os hacer Saber Las cosas Y el apóstol Dice Más Os hago Saber Y acá nos da Una enseñanza A nosotros Porque estamos Viviendo Prácticamente Podemos decir Los últimos Tiempos 2012 Año De globalización Donde La ciencia Se ha aumentado Nosotros Tenemos que hacer Saber también La palabra Del señor Y ya explicaba El pastor En realidad Referente De que El señor No cambia Y su palabra No cambia Y nosotros La iglesia El cielito El cielote Los pastores Que estamos Ahora en la actualidad Debemos hacer Saber las cosas Como cual Por ejemplo Que Cristo viene pronto De que Jesucristo Está a la puerta Y el apóstol Dice Os hago Saber Y que era lo que Hacía Saber el apóstol Pablo Dice Más Os hago Saber hermanos Que el evangelio Ha Anunciado Dice El evangelio Ha Anunciado Siempre el apóstol Pablo comenzó A anunciar el evangelio Pero en esta oportunidad Él está haciendo Saber que el evangelio Anunciado Que vino a él No fue Por hombres Por eso que dije Tres cosas importantes Que veo en este versículo Número uno Os hago saber Que el evangelio Anunciado No es según Hombre El apóstol No recibió Este evangelio Según Hombre Sino una revelación De parte de Dios Y hoy nosotros Podemos decir Con claridad Y con propiedad Que este evangelio Que nosotros Te estamos anunciando No es según Hombre Sino que vino Del cielo Jesucristo ¿Cuál fue la razón Por la cual Jesucristo Vino a la tierra? Número uno Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Jesucristo Vino a la tierra Para dar vida Y vida en abundancia Dice más Os hago saber Que el evangelio Anunciado Que yo Os estoy anunciando No es según Hombre Hoy A través de estos Matutinos Estamos anunciando Un evangelio No según Hombre Sino Espíritu Poder Amor Que salva Al hombre Y a la mujer Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y es Gloria a Dios Gloria a Dios